No puedo negar, aunque quiera, que un día fui tuyo Momentos felices no dejo que el tiempo Destrutida, no puedo apartarme de ti y tampoco lo intento Y haré decidir en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar y hacer memoria Estás bien guardada en mi alma y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te dije que yo puedo y quiero Y quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre nubes muy blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Y quiero al beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Y ahora conozco también tus defectos, pequeños Estás bien guardada en mi alma y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te dije que yo a ti te quiero Y quiero al beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre nubes muy blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Y quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero ser el beber tu veneno, embriagarme de suerte Gracias.